¡Eso! Tiene las manos, las manos, las manos, las manos ¿Para qué decir que sí, si el sonco hoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? ¡Eso es! A Tata Dios yo le pido que baje hasta Salabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? ¡Eso! ¡Esa es! ¡Vamos que estamos en festejo! Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como Cacuy en luna en noche de tormenta A mí no me copa descansa, tengo el alma sufrida Soy como el Cacuy que anda penando por la vida ¡Una más! Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? ¡Fuerte el aplauso para todos los bailarines y bailarinas! Muchas gracias